En el año 98 empecé a hacer fotografía, o a acercarme a la fotografía. Ahí compré mi familia, hay artistas desde mi abuelo. ¿Estás muy relacionado con la escena política local? No, no. ¿No? ¿Por qué? No me interesa. ¿No te interesa? No, con la escena política. ¿Sí? Yo soy un animal político, pero no me interesa nada con la escena política. ¿Y eso cuál es la diferencia? Yo no hago, en política lo hago yo, en mi casa, en mis padres, pero yo no hago política. Me interesa, nunca me interesa. ¿Tú no eres una personalidad pública? No. Eres un artista. Pero no soy una personalidad pública.